Un aplauso al licenciado Bruno Carrattini. Hola, Bruno. Muchas gracias. Gracias, Bruno, por acompañarnos hoy. A ustedes. Bueno, un poco como disparador, como decía hoy, tenemos el caso del colo, el colorado de Omar, que después vamos a pasar otra vez los números porque necesita que sigamos colaborando. Quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, porque cuando nosotros aquí pedimos que por favor colaboraran con el colo y pusieran lo que pudieran. En el hábitat, la verdad, muchísima gente colaboró, pero muchísima, ¿eh? Muchísima. Les digo más, nos llamaron de la dirección del lugar y nos contaron que pudieron cubrir algunos gastos, deudas que tenía el colo y pudieron cubrir la cuota de la estadía. No nos olvidemos del colo y si podemos poner un manguito en el hábitat, así se puede quedar un tiempito más, ya que recién está saliendo de esto que, bueno, fue tremendo, ¿no? Él trabaja caminando y le amputaron dedos de sus pies, de uno de sus pies. Licenciado, ¿qué tema es este, no? Un gran tema. Porque una cosa lleva a la otra, el encierro, el estrés, la comida, la obesidad, ¿no? Mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes 2020 y voy a aprovechar un poco para seguir la línea del razonamiento del COVID. Tú dijiste, Luis, ¿saben cuántas personas tienen COVID? Bueno, hasta ayer 95. Y yo les pregunto, ¿saben cuántas personas tienen diabetes en este momento en el Uruguay? No, no, es un dato que no. Uno cada 10, por lo menos. ¿Pero lo sabemos? Hay una prevalencia. Ajá. Una prevalencia que se podría decir que es un cálculo que se renueva. 270.000 personas, aproximadamente. En este momento. 270.000 personas que tienen diabetes y saben que tienen diabetes. Exactamente, exactamente. Este es un número que más o menos se maneja en esa cifra. Es más o menos el 7% de la población constatada. Y, bueno, ahora se están haciendo los últimos ajustes para las metas también para saber el número de cuántas personas diagnosticadas, más allá de la prevalencia, y se estima en el orden del 7, 8% también de la población. O sea que esta es una pandemia anterior. Hay mucha información. Lo único que la gente se tiene que preocupar es interesar. Hay muchísima gente que quizás padezca, ya esté padeciendo la enfermedad y no lo sepa. Exactamente. Porque hay que hacer controles. Yo recuerdo que acá, en el canal, se hacen controles, un día a pincharnos, pero la gente no le presta mucha atención, no se interesa, piensa, es como todo, ¿viste? A mí, ¿qué me va a venir? ¿Por qué me va a venir a mí? Sí, claro. Capaz que hay que hablar un poco de, bueno, de qué es la diabetes en sí. La diabetes es una enfermedad que se le llama silenciosa también. El tipo más común de diabetes es la diabetes tipo 2, en donde hay una resistencia general a la insulina, que es una hormona que produce el cuerpo. El páncreas, ¿no? Exactamente, el páncreas, pero es progresiva, digamos, no es de golpe. Entonces las personas muchas veces no sienten los síntomas de la diabetes, por lo tanto, vieron que el uruguayo no es muy de ir al médico tampoco, a menos que se enferme. Entonces, por lo tanto, puede pasar muchos años la persona con diabetes sin ser diagnosticada. Y no siente nada, no tiene ningún síntoma, nada. Hay algún síntoma leve quizás, pero en realidad no son... ¿Cuál puede ser ese síntoma? Puede ser síntoma de mucha sed, deshidratación leve, en realidad, muchas ganas de orinar, de ir al baño. A veces comentan los pacientes, me estoy levantando a hacer pichí de noche, nos dicen, y antes no me pasaba, pero lo dejan pasar, no se analizan, no se chequean. Y a veces esa persona tiene una diabetes hace muchos años y no está constatada y no hay un tratamiento. Y lamentablemente tenemos en Uruguay lo que se llama el diagnóstico tardío de la diabetes, que generalmente comienza con otra enfermedad. Y ahí te das cuenta, claro. Se diagnostica con una complicación de la diabetes, y esto es lo que tenemos que evitar. Por eso promovemos muchísimo el diagnóstico oportuno. Ahora, ¿la diabetes suele ser, o sea, es editaria en una tercera generación? Bueno, en realidad depende del tipo de diabetes. Capaz que acá conviene hablar de cuáles son los tipos de diabetes que hay. Tenemos la diabetes tipo 2, Luis, que es el más popular de todos. Tiene un fuerte antecedente familiar. Si tú tenés un familiar directo con diabetes, tenés un 50% más de probabilidad de desarrollar diabetes a lo largo de tu vida. También hay otros factores medioambientales, como por ejemplo la alimentación de la persona, el sedentarismo. Eso te iba a preguntar. Nosotros no nos podemos provocar a la enfermedad. Exactamente. Si no nos cuidamos. Y la podemos prevenir. ¿Cómo? Justamente atacando estos factores de riesgo, como por ejemplo una mala alimentación, el sedentarismo y la inactividad física, que lamentablemente en Uruguay tenemos índices altísimos de esos factores de riesgo. Y el antecedente familiar no lo podemos modificar, pero sí podemos trabajar sobre los otros y así disminuir hasta un 70% de los casos de diabetes. Eso no es cifra menor. Esto está estudiadísimo ya, que con acciones y políticas de salud se podrían revertir los casos de diagnóstico de diabetes. ¿Y qué pasa? Perdóname que te corte, pero ¿qué pasa? Porque está iluanado con eso. ¿Qué pasa con...? Yo conozco un caso de hace muchísimos años de un amigo que ya falleció, que fue a los 9 años. Él empezó a hacerse pichí en la cama otra vez y bueno, tuvo diabetes y empezó. Enseguida fue insulino dependiente. Exacto. Esa es la otra diabetes, que es más o menos el 10% de los casos de diabetes, que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se da más bien en los niños y adolescentes y adultos jóvenes y hay una ausencia total de insulina. Es una enfermedad autoinmune. El cuerpo destruye las células productoras de insulina del páncreas. Es como una reacción autoinmune y como consecuencia el cuerpo no tiene más insulina y por lo tanto estos niños tienen que inyectarse la insulina porque la necesitan de manera exógena, se le dice por fuera. Entonces es un tratamiento crónico con inyecciones de insulina. Hay varias formas de administrarse la insulina, de por vida. Esto es de por vida. Esa es la diabetes tipo 1. Esto que nos está pasando, licenciado Bruno, esto que nos está pasando, el hecho de no tener tanta movilidad como antes, el estar tanto tiempo en casa, la obesidad ha crecido y mucho, puede acrecentar el número de diabéticos seguramente. Inclusive no tenemos en Uruguay datos, pero a nivel mundial ya hay una proyección de incremento de varios puntos porcentuales de lo que va a ser la prevalencia mundial de diabetes y otras enfermedades. O sea que la diabetes va a aumentar consecuencia del COVID. Sí, va a pasar el COVID, pero va a quedar la diabetes. Exactamente, exactamente. Hay una prevalencia, un aumento de la prevalencia de las cuatro enfermedades no transmisibles más populares, entre ellas la diabetes, que además cabe destacar, y aprovechando un poco el video que pasaron antes de la nota, que es la principal causa de morbilidades tempranas en el cuerpo, la diabetes, como por ejemplo la pérdida de visión, las amputaciones. Las amputaciones es como muy común, ¿no? Las amputaciones es lo más... ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo se llega? ¿A qué grado? ¿A qué punto llega la enfermedad? Como para amputar, por ejemplo, en el caso de Luis Alberto del colo, los dedos de un pie. ¿Por qué los dedos del pie? Bien, es una buena pregunta. La diabetes trae una complicación que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética surge de la condición clínica de hiperglucemia, cuando la persona siempre está con valores altos de azúcar en sangre, se van dañando los pequeños capilares del cuerpo. ¿Dónde están los capilares del cuerpo? ¿Las pequeñas venitas? En los ojos, en los miembros inferiores, en las manos también, en los riñones, y bueno, eventualmente los macrovasos, que es el corazón. Pero generalmente se empieza por los pequeños capilares. Por lo tanto, en la diabetes, una diabetes que por ahí no está muy bien controlada, y ha cambiado muchísimo el tratamiento de la diabetes, que lo estábamos hablando un poco afuera de cámara también, la persona antes desarrollaba mucho más complicaciones por no tener un tratamiento muy seguido, y lo que es ahora el tratamiento de la diabetes, y como consecuencia hay un gran número de comorbilidades de la diabetes, que son estas complicaciones, por el tratamiento en sí, por la evolución natural de la enfermedad. Pero la causa clínica es esa, la neuropatía diabética, que surge a raíz de una hiperglucemia, o valores altos de glucemia, constantes en el cuerpo por mucho tiempo, por años, ¿verdad? Esa es la causa principal de esa complicación. Igualmente, la complicación más popular de todas de la diabetes es la pérdida de visión. La visión. La retinopatía diabética es de los más populares. Es la primera causa de ceguera en la población joven con diabetes. Bruno... Se puede prevenir igual. Se puede prevenir. Quería decirlo porque parecía que estaba dando una sentencia. Está buena esa. Se puede prevenir. Todo esto, tener diabetes no es sinónimo de estas complicaciones. Lo era, pero hoy en día... Eso iba. ¿Cómo hemos evolucionado clínicamente hablando con respecto a la diabetes? Perfecto. La evolución del tratamiento de la diabetes. Antes, para saber qué glucemia tenía una persona, por ejemplo, se hacía un análisis de orina con un reactivo de Benedict para ver en qué rango estaba su glucemia y en base a eso se tomaba una decisión terapéutica. Algo que era extremadamente primitivo y no fue hace mucho tiempo. Luego aparecieron los glucómetros. El aparatito. El aparatito que todos conocen que se pincha en el dedo con una gotita se extrae y se ve exacto el valor de glucemia que tiene la persona y así se hace un promedio con muchos valores y se evalúa el tratamiento. Que además el mismo aparato te lleva a la estadística. Exactamente. Hoy en día existen nuevos dispositivos de monitoreo de glucemia como por ejemplo los monitoreos continuos o hay uno muy popular que se llama Freestyle Libre que está en Uruguay que es como un parche. La gente lo conoce como el parche que se lo ponen en el brazo y se escanean y constantemente les da los valores sin que la persona se tenga que pinchar y durante el día tiene un monitoreo continuo. Esto revolucionó el mundo del tratamiento de la diabetes porque ahora tanto el equipo multidisciplinario como el paciente puede ver in vitro y en vivo lo que está sucediendo con su glucemia todo el tiempo. Entonces aprendimos de vuelta a insulinizar aprendimos a prescribir medicación aprendimos a recomendar tipos de actividad física aprendimos a recomendar alimentación saludable en base a eso ha abierto un panorama distinto en los cuales el Uruguay bueno recién el año pasado llegó este dispositivo al Uruguay todavía no ingresó en el sistema de salud hay unas cuestiones económicas como siempre en la salud estamos hablando del dispositivo freestyle ¿es la bomba? no a eso iba esto es simplemente un monitoreo en vez de estar pinchándote la gotita un parche exacto es como un parche que en vez de estar pinchándote para ver cómo estás exactamente después tenemos una forma de administración de insulina que es para los diabéticos tipo 1 que se llama bomba de insulina que lo que hace es precisar mucho mejor las dosis de insulina en base a los requerimientos del paciente y en el Uruguay recién el año pasado en el 2019 ingresó en el Fondo Nacional de Recursos la bomba de insulina para menores de 15 años ¿por qué 15 años es el límite? es puro y exclusivamente económico no hay una razón clínica por la cual se determina ese rango de edad porque la persona mayor de 15 igualmente sigue teniendo diabetes para toda la vida y los que tuvieron 15 y ya no tienen 15 también siguen teniendo diabetes por lo tanto esa es otra lucha que dentro de la sociedad civil estamos luchando ¿cómo funciona para alguien totalmente burro? ¿cómo funciona exactamente en criollo esta bomba? ¿cómo funciona la bomba? la bomba es un dispositivo pequeño más chiquito que un celular como por acá más o menos que tiene un sistema operativo eso va a través de un catéter hacia el cuerpo va injerto en el cuerpo y se cambia cada 3 días ese catéter o sea que la persona que se insuliniza no tiene que estar pinchándose todos los días sino que tiene un catéter puesto y cada 3 días se lo cambia eso ya es positivo desde el punto de vista de la agresión física de la múltiple inyección claro y lo que hace es tú le indicás a la bomba cuál es tu dosis y la bomba exactamente en base a eso y en base al monitoreo continuo que les explicaba hoy que se comunica por bluetooth toma una decisión en base a la dosis de insulina te administra lo que te pide exactamente tú igualmente lo estás monitorizando no es que tiene inteligencia artificial de por sí tú tenés la supervisión del dispositivo pero permite prestaciones terapéuticas muchísimo mejores que si me lo voy a comprar eso cuánto sale comprar lo voy a comprar los dos la bomba y el monitoreo el freestyle libre se comercializa en Uruguay a través del laboratorio Bioerix en la calle Colonia y hace dos días si tiene un costo aproximado de 66 dólares cada parche o cada ascensor cada parche que dura 14 días o sea que por mes son dos por mes son dos por mes exactamente 120 dólares 130 dólares por mes exacto y el escáner que tú tenés que comprar porque es otra parte también sale 66 dólares pero lo compras una vez sola bien la bomba de insulina ronda los 10 mil dólares de compra privada y los insumos mensuales alrededor de los mil dólares por mes claro imposible algo inviable para lo que es la realidad igualmente hay un grupo de personas en Uruguay que no son muchas personas que tienen esta prestación porque realmente su tratamiento lo ameritaba caso a caso tenés que reclamarle el fondo que te lo habilite exactamente ahora están entregando las bombas del fondo que el médico es el que hace una carta de solicitud con un protocolo y el fondo lo aprueba menores de 15 igual los adultos no Bruno sos licenciado en nutrición ¿no? y educador en diabetes perfecto hablamos mucho de la diabetes a ver digo viste que uno le dice no el famoso yo sé lo que tengo yo si quiero dejar si quiero bajar de peso yo sé lo que tengo que hacer es verdad no no sabemos nada mezclamos todas las comidas vivas por haber exceso de harina ¿es así? si es un poco así en realidad voy a empezar esta parte de la nota dando una recomendación hay un material del Ministerio de Salud Pública que es la guía de alimentación saludable que está hecha por colegas profesionales revisando la última literatura es un compendio de alimentación que está muy bien realizado les recomiendo a todos que se lo descarguen de la página es gratis y ahí van a tener una guía básica de lo que es la alimentación saludable en todos sus aspectos la alimentación de una persona del uruguayo tipo no es una alimentación saludable la segunda encuesta ENSO nos dio que por ejemplo un uruguayo come lo que serían la recomendación 5 frutas por día como máximo una fruta cada 4 días come el uruguayo o sea que ya partimos de una base de que ya es una alimentación insuficiente en vitaminas y minerales y fibra y rica en alimentos ultraprocesados porque sustituye todas esas ausencias con alimentos que se preparan rápido que producen un sabor más rico a lo que es la percepción a pesar artificial y lo que es la oferta en los supermercados y en los distintos centros de distribución que la mayoría son productos ultraprocesados también y el costo entonces es un trabajo que tenemos que hacer de parte nuestra de concientizarnos y aprender a comer saludable y de parte también de lo que son las políticas del Estado para bien no me queda mucho tiempo me estaba acordando ahora creo que no sé si es ley o de una buena manera fue una decisión que tomaron las grandes superficies pero últimamente vos entras a una de las grandes superficies supermercados lo primero que te encontrás es con las frutas y verduras es lo primero que te chocas cuando entras creo que bueno si es un criterio de la empresa es buenísimo no sé si es un reglamento ahora está por ejemplo el etiquetado los octógonos son una fuente de información buenísima para la persona que no se entendía mucho la etiqueta y tampoco nadie las leía las anteriores las del Mercosur y ahora por suerte se instauró este sistema si no tenés excusa te dice gigante eso es justamente lo que busca que la persona piense no tengo excusa si lo hago bueno yo tomo la decisión pero soy consciente por lo menos de lo que lo estoy haciendo Bruno muchas gracias vamos a dar el número de ADU 2-901-6214 exactamente y los quería invitar para mañana que es el día oficial el día mundial de la diabetes que este año saludamos a todos los enfermeros que es el día mundial justamente conmemora eso la importancia de la enfermería a las páginas de ADU de las redes sociales Asociación de Diabéticos del Uruguay Facebook Instagram Twitter LinkedIn también para profesionales que vamos a estar haciendo una transmisión todo el día de 9 a 14 horas básicamente de mucha información de que es la diabetes como prevenirla y un montón de tips más para la población y además hay un motivo obviamente la salud pero una vez que te llega la diabetes no se va no es crónico o sea que lo ideal sería prevenirla o tratar de prevenirla pero una vez que llega no se va una vez que llega prevención secundaria evitar que evolucione la enfermedad la enfermedad evoluciona terminan amputaciones ceguera hay que evitar justamente ¿es un factor de riesgo para el COVID? ¿sí o no? está dentro de los el COVID en realidad es es un factor de riesgo para empeorar la gravedad de la enfermedad exactamente así que atención también a la gente que tiene diabetes con las medidas del Ministerio de Distanciamiento y las medidas sanitarias propuestas porque si tienen diabetes son un grupo de riesgo ok muy bien licenciado Bruno Carratini gracias de verdad gracias el aplauso lo despedimos gracias gracias